muy buenas noches bienvenidos un día más al canal y bueno hoy vamos a ver cosas bastante interesantes tenía por aquí mi lista de cosas que teníamos que ver y algunas altcoins que me el tema del volumen parece que cohen tienen volumen muy alto y vainas parece que ahora sí sí es o no es vamos a ver dónde ver el volumen correctamente el tema de llevar nuestro dinero a nuestra cuenta bancaria como es la forma más económica y veloz rápida por algo que le ha pasado a alguien en ftx a la hora de sacar comisiones de bancos intermediarios comisiones de su puto banco el cambio del dólar al euro todas estas cosas vale y sobre todo vamos a ver de este impuesto revolucionario este castigo por ser pobre que hay en todas las administraciones públicas sean del color que sean da igual que sea un ayuntamiento da igual que sea una comunidad autónoma da igual que sea estatal da igual que sea hacienda da igual que sea seguridad social te castigan y te machacan más por ser pobre te ponen el pie en el cuello vale y da igual el color del gobierno no importa vale todos son exactamente iguales porque nadie ha hecho nada al respecto ahora vamos a ver a lo que me refiero pero primero algunas frases no decía ahora más lo si tu única herramienta es un martillo tiendes a tratar cada problema como si fuera un clavo es decir al final necesitas tener diferentes soluciones para distintos problemas y herramientas que te ayuden a solucionar esos problemas que se te plantean que dice un problema dice el conocimiento de algo vale y respecto al tema de las prohibiciones de bitcoin y demás decía un gran pensador que al final el que le trinco fue la sienta que decía al capone la prohibición no ha hecho más que dar problemas y efectivamente lo único que hace la prohibición es es dar problemas yo no sé no sé pero la está esta gente que nos gobierna y que piensa o piensa poco o piensa mal o en definitiva da igual hay algo que sí es interesante es cosas cuando somos pequeñitos cuando somos un bebé recién nacido según región según llegamos al mundo que es lo primero que aprendemos lo primero que aprendemos es a tener hambre como nos han desconectado el cordón umbilical nuestro cuerpo pide chicha y empezamos y viene aquí la enfermera y le dice a tu mujer señora ha tenido usted un egoísta un bebé un niño es lo que tiene somos cuando somos niños somos un egoísta entonces nos presentan así nuestras madres bueno amante nos presentan un poquito con un poquito bien vestido a la felicidad que traen los niños y otras cosas oye que verdad no pero hasta cierto punto somos caros de cojones y encima somos unos egoístas y no nos preocupamos por lo que le pasa a nuestros padres cuando no luego nos toca a nosotros ya no damos cuenta de ostia lo que pasaba por esto por esto y por esto pero bueno lo que tiene entonces el primero de los conocimientos que tenemos cuando somos bebés es el hambre es lo primero que aprendemos y aprendemos a utilizar una herramienta para combatir ese hambre y que nos den zampar es hacia el que no llora no mamá no pues tenemos que ir adaptándonos porque además a medida que somos mayores nos adaptamos en nuestra forma de ese hambre ya damos por hecho de que no lo vamos a volver a pasar porque bueno hay una hay un orden en las cosas que lo que dice por la mañana levantamos desayunamos luego vamos a ir al cole cuando somos pequeños volvemos comemos o comemos en el cole luego cenamos no nos falta de nada y no nos falta de nada entonces ahora todo eso que que nos empiezan a inculcar ya cuando vamos al cole que no es ese pasar hambre ya son otras cosas nos lo limitan es decir la educación que tenemos está limitada totalmente porque si no porque no nos enseñan no sé por qué no se enseñan acá a que tenemos que ser trabajadores estatales un puesto fijo para toda la vida porque son lo que te enseñan eso es lo que te enseñan desde el minuto cero tras pero es que a mí eso como que no me va y al final te encuentras con que estás totalmente fuera de juego ya normalmente a final del colegio cuando llegas al instituto claro nosotros llegamos al instituto con 14 años ahora llegan con 12 los pobres al mar de cántaro mío que son una guita más grande la mochila que ellos y ya están en el instituto pero bueno da igual al final ustedes quieres empezar a hacer cosas y te das cuenta de que la sociedad lo único que hace es ponerte trabas y trabas y trabas que no es la sociedad no somos toda la sociedad es parte de la sociedad que hay parte que le gusta robar parte que gusta que le roben y los que estamos en medio pues somos los que no tenemos cabida somos los raros no los que queremos hacer cosas diferentes en fin no sé se me ha ido la pinza un poquito con la charla pero es que creo que hay cosas que son tan tan obvias y al final vemos que hay esos esos lados esos esos bandos que tanto nos maltratan y somos bichos raros pero bueno al final como decía tomás alba edison un crack para mí un crack dice toda persona debía de decidir una vez en su vida si se lanza a triunfar arriesgándolo todo o si se va a sentar a ver cómo pasan los triunfadores delante de sus narices y esto es una auténtica realidad ahora tú tienes la varias formas de hacer las cosas puedes hacerlas solo tú solo tú pues eso en tu universo y bueno pues intentando salir adelante o con alguien al lado yo digo pues como decía albert camus no no camines delante de mí porque puede ser que no te siga tampoco camines detrás de mí porque puede ser que no te guíe yo creo que es mejor que camines junto a mí que seamos amigos vale y que hagamos cosas juntos en equipo esto es ya es cosa mía no ya no decamos pero pero si yo creo más en la labor de esa mente enjambre en la labor de en equipo en todos en unidos hacia un bien hacia un punto que todos vemos que puede ser no sé ese objetivo que tenemos todos pero luego resulta que cuando eres pobre te ponen un pie en la cabeza y te ponen impuestos revolucionarios estos sinvergüenzas vamos a ver comenzamos suscríbete y dale a la campanita pues eso suscríbete y dale a la campanita bien y que es ese castigo por ser pobre a veces cuando tú eres pobre lo primero que el problema que tienes es que claro que no puedes pagar pero esta sociedad en vez de ayudarte te castiga no es que hay ayudas es que hay tal una polla lo primero que tú hace cuando 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 tú todavía no sabes ni cómo pedir ayudas que hay muchos que son especialistas en pedir ayudas vale yo no voy a señalar a colectivos ni voy a señalar a nadie pero hay especialistas en pedir ayudas tú lo primero que haces que no puedes pagar empiezas a retrasar pagos y llega tu ayuntamiento tu comunidad autónoma tu estado tu gobierno el que tiene que ayudarte y lo primero que hace es ponerte una zancadilla por ejemplo por ejemplo esto es la seguridad social y si pagas hay querido autónomo no se te ocurra fallar porque te voy a meter un palo por el culo es decir recargo del 10% si la deuda se abonase dentro del primer mes natural al vencimiento del plazo del ingreso es decir la del mes de mayo si yo todavía no le he pagado tengo el mes de abril para pagarlo con un 10% ya un robo a una normada es pero claro si yo este mes joder ha ido a las cosas más voy apretado y no me ha no he podido ya 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 el mes siguiente no solamente tengo la cuota de marzo sino también tengo la de abril con un 10% y la de marzo ya está en un 20 en un 20 ahora bien esto es sin las posibles multas vale porque claro luego llega un momento en el que si tienes cierta deuda y no sean no se abona dentro del plazo que ellos te dicen que tienes que ingresar puede llegar hasta un 35% de la deuda esto esto es un sistema que lo único que hace es ponerte un pie en el cuello cuando te vienen un par de meses un trimestre malo cualquier autónomo de los que viven al día que seguro que detrás de la pantalla estáis ahí sois un montón con ganas de hacer cosas pero resulta que si no pagan empiezan a hacerte un agujero los hijos de la gran puta y me da igual que esto no 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 vaya a monetizarse y su puta madre y luego te dice puede solicitarse una condonación de recargo a la seguridad social y te dice la posibilidad de la administración de seguridad social aplique una condonación ha sido eliminada o sea que no básicamente te dan por saco ahora bien esto seguridad social pero qué pasa con hacienda con esos tributos locales pues pedido al ayuntamiento de madrid y bueno pues el ayuntamiento madrid más fácil de encontrarlo vale el recargo ejecutivo del 5% vale pues en el periodo voluntario si no lo has ingresado el pues cualquier tributo de los de pues se va a subir al padrón alcantarillado aguas el vehículo tracción mecánica pues todos estos tributos el ibi ahí lo tienes 5% así ya del tiro después el recargo de apremio vale pues un 10% y luego ya pues en el siguiente pues ya vives después el siguiente plazo que ya de vosotros otro 20% es decir que te hacen un agujerito muy majo también te ayudan te ayudan están para ayudarte tanto para ayudarte muy bien en el ayuntamiento de barcelona pues lo he mirado y ha habido una cosa que me ha sorprendido gratamente vale igual ser 5 el 10 y el 20 por ciento exactamente igual que en todos pero el ayuntamiento de barcelona así que tiene unos plazos más amplios para pasar del apremio reducido al apremio ordinario vale entonces sí que es cierto que por lo menos te dan un plazo más largo para pero claro al final la pala es la pala pero jodo es que hasta que he conseguido llegar aquí macho primero me han soltado todo el rollo de lo que es cada cosa de lo que hay que pagar de lo que hay que pagar o sea esto es tremendo sea me ha costado como 20 minutos tragando me toda esta mierda vale porque es un puto desastre como se le está en el ayuntamiento de barcelona para para encontrar las cosas algunas sea es tremendo pero bueno sí que es cierto que en la temporalidad bastante mejor que por ejemplo el ayuntamiento de madrid que son las dos principales que he buscado porque tampoco me voy a volver loco así que en este caso barça 1 madrid 0 las veras como son ahora bien te ponen el pie en el cuello unos u otros en caso de hacienda es exactamente igual pero además hacienda las multas bueno ya sabéis que antes eran hasta el 150 por ciento que podían llegar ahora es hasta ahora ahora han dicho venga hombre ya sabéis y claro hacienda europa nos ha dicho que el 150 por ciento era mucho vamos a suavizar las cosas porque claro ahora son un 50 por ciento si si el defraudador vale si no y hacer las cosas bien y te equivocas es un 50 por ciento también y si se te ha olvidado algo por eso también un 50 por ciento también o sea hacienda somos todos pero unos más que otros en fin esto es lo que hace un gobierno es decir yo no puedo pagar y si no puedo pagar me castigan por ser pobre pobre y no hay ni un solo gobierno que haya hecho nada al respecto ni uno te dicen bueno pues el ibi puedes aplazarlo vale pero tengo que pagar igual y no tengo ninguna reducción por ser pobre no no es que pues vende tu casa y quédate en la puta calle si quieres vale un impuesto revolucionario totalmente en fin eso es lo que tenemos y esa es la realidad por eso cuando a mí me dicen es que hay que pagar hacienda y yo digo sí claro evidentemente hay que pagar y más y más cuanto más pagues mejor yo no sé si alguno alguna vez ha estado en situación después de no poder pagar imagino que esto a lo largo de la vida la vida es bastante larga y el que no ha estado pues estará alguna vez y tal que ha estado y y ojo por eso aclaro y vuelvo a aclarar lo que he dicho esta mañana que aconsejo e incito a todo el mundo a que utilice el efectivo estamos aquí hablando de dinero electrónico de equipo monedas y demás pero esto esto es el principio del fin esto es el principio de nuestra muerte lo hacemos por por porque nos da beneficios o sea yo no estoy en el mundo de las cripto monedas porque crea que es fantástico que van a venir aquí a aquel mundo sea mejor una polla yo estoy aquí porque esto me da dinero punto me da de comer si no no estaría en el mundo cripto estaría en el en el otro mercado vale iría futuros de cualquier del crudo por ejemplo del oro y tal y lo que haya en bitcoin pues estaría en el otro lado así es así de eso es la realidad pero todos vosotros exactamente igual otra cosa es que además pienses que en un momento dado viene a la libertad y no sé qué que una polla que no viene que ya nos lo van a cortar por todos lados que tendremos caminos y tal que los que llevemos más tiempo y tengamos más experiencia en el mundo cripto pues tendremos caminos mucho más abiertos por todos los sitios para poder hacer cosas distintas a la gente nueva que entre por supuesto que sí pero que no os hagáis puzles que la realidad es la realidad vale y no esto no es un jardín de flores ni es alicia en el país de las maravillas que va a salir un conejo y nos va a decir que es para ir por por el camino amarillo que vas a llegar a un sitio fantástico eso no es la verdad vale entonces en fin si nos da dinero a peras iríamos a volver a bitcoin que ha tenido ha tenido una pequeña caída hoy tampoco haber así un 2% tampoco nos vayamos a lo de locos nuevas que bitcoin ya se está hundiendo no de momento cayendo por ciento yo sigo con mi con mi compra en la media de 100 vale la isla he tenido que ir le dio subiendo poco a poco aquí en cuatro horas a medida que es dinámico es un soporte dinámico pues yo lo voy ya lo voy subiendo a parte de la que se queda aquí abajo por si acaso pero vamos que la de la de la de la media de 100 pues ahí va subiendo poco a poco pues ya que se hace hemos intentado ver fijas que hemos perdido de 50 mucho pulvada que no hemos podido pues nos vamos para abajo de momento zona horizontal bien te lo compro y dirás joder que ni por qué tienes escarices tienes aquí tres líneas de tendencia pues mira tengo la de cuatro horas vale de cuerpo a cuerpo vale que se ha roto tengo la de mínimos vale de mecha a mecha que esa no se ha tocado pero claro está que hay aquí intermedio dice nada es que tienes una en el medio no 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 que tengo una en medio es que eso es el de una hora entonces claro de una hora vale fijaros que va de cuerpo a cuerpo vale y la ha respetado porque la de mecha a mecha da igual de cuatro horas o de una hora es la mecha tiene que estar ahí va a ser va a ser clavada entonces lo que ha hecho ha sido la de cuerpo a cuerpo de una hora y fijaros que ha sido donde pum de momento ha parado vamos a ver claro aquí hemos perdido una media de 100 y una media de 50 ha intentado hacer un pullback a ella no ha llegado a tocarla pero bueno es una zona tampoco es un punto exacto y se ha venido abajo el volumen no está mal el volumen de lo que se está moviendo hay un buen intercambio en la zona con lo cual podemos darlo como un buen movimiento cada vez que hemos subido hemos caído hemos subido hemos vuelto a meter una caída un poquito más profunda ahora estamos un poquito más arriba si volvemos a subir rompemos a ver si de una vez somos capaces de romper esta línea de tendencia y lo de siempre vale volvemos otra vez a lo de siempre porque hay falsas salidas porque las líneas de tendencia no son un punto exacto sólo eso es una referencia entonces yo rompo una línea de tendencia pero no rompo una tendencia vale cuando rompo yo una tendencia pues romper una tendencia cuando este punto antes de estarán caída lo pase entonces si romper la tendencia mientras tanto lo que rompo es una línea pero la tendencia es una zona y la tendencia tiene muchas más implicaciones que una simple línea y más en un espacio de tiempo tan corto como puede ser una hora o como puede ser cuatro horas porque si lo vemos esto realmente después de una subida es una bandera de toros y a seguir subiendo después y eso es lo que yo creo ahora que hay noticias externas que nos puedan afectar por supuesto que sí ya vimos que caímos justo a 0 38 de fibonacci en diario para bueno en diario y en toda la subida da igual porque da igual que lo que más en diario que en cuatro horas y a partir de ahí pues bueno estamos bien seguimos bien es decir de los mínimos en diario mínimos en cierre mínimos en cierre mínimos vamos a ver cómo son los mínimos en cierre vale no está mal o sea pues que he visto a cada uno ya por ahí vamos al infierno y no vamos a salir de ahí en la vida pues no yo lo que vuelvo a repetir lo de siempre no te fijes en el precio coño mira lo que tenemos aquí un toque dos toques tres toques este casi lo paso y ahora pues a lo mejor hacemos un toque aquí y cuando haga el toque aquí será el momento de decidir o no para arriba o perdemos si no vamos para abajo y además el semanal vuelvo a insistir pesado es que no eres muy pesado vale estamos apoyándonos en la media de 50 que es la que tenemos que salvaguardar como mínimo 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 la de 20 vale aunque aquí bueno ya la tocamos y fuimos para arriba bueno vamos a ver si si somos capaces de aguanto hoy es martes igual estamos hoy igual que ayer es decir el movimiento está igual no prestamos a martes todavía queda el r6 semanal bueno está aquí diciendo nada voy a lateralizar un poquito a ver qué pasa a ver si vale pero 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 cualquier pepinazo que pueda meter ahora mismo de un 5% pues hace esto pimba y lo traspasa vale entonces hemos bajado un 2% señores tampoco le damos cuánto ha sido a ver de esta vela cuánto es 1 97 si bueno un 2% o sea no es nada nada espectacular ni nada excesivo si os ponéis así cuando bajando por ciento que nadie sepáis a hacer cuando esto se vaya al carajo 18 12 en un día no sé en fin que la cosa no está la cosa no está mal al menos de momento vale y qué zona que no sería que no hay que perder pues evidentemente lo que no hay que perder es resistencia 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 pues esta zona cada debe ser soporte 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 y lo aprobará una vez lo probáis que ya la prueba una vez pues posible es posible que lo pueda pueda volver a probar otra vez por eso vale como es posible que se reteste yo tengo aparte de mi media de 100 tengo mi compra aquí abajo vale porque puede venir a retestar la zona tranquilamente antes de subir ahí dice si yo si yo veo que no tengo fuerza para subir que hace bitcoin baja a coger dinerito coge dinerito veis verde que te quiero verde y para arriba luego está tonteando lateral no puede no consigue nota distribuyen un poquito los cabroncetes sueltan dice venga otra vez verde que te quiero ver después no para arriba pero claro baja el volumen y no puede si aquí este texto este movimiento estaba cantado lo vemos veis vela vela dónde está el volumen al carajo pues ya no podemos adiós adiós vale hasta aquí pues hasta aquí o hasta donde sea da igual y si no vamos a una una hora vale pues fijaros como ha subido el volumen a medida que caía hasta que bueno se ha bajado un poquito se ha mantenido ahí vale bueno pues ahora está otra vez bajando el volumen 6 está una vela de hoy ahí pero el volumen bueno pues está hundido en la miseria entonces como subimos bueno más o menos bien de volumen hasta esta vela que es buena de volumen y luego empieza a caer ya adiós a partir de aquí está tonteando el volumen muy bajito no hay fuerza pues después de un intento de salida no puedo pues me voy para abajo que todo es así entonces cuando pase algo y veis que cierre algo así pues que no está la media 200 a que aguanta a que no y ya tomamos la de 200 la de 50 era decir al carajo es una hora es que no no es tampoco importante pero claro seguramente cada más de uno que ha pillado ahí un poquito tonteando entonces hay veces que ya he dicho en estos momentos cerca de una línea de tendencia con estas rupturas que hay todos que son mejores ver desde la barrera y me estoy enrollando demasiado pero claro es que ya ves a es que los vídeos procuro darlo todo para intentar traspasar los experiencias no traspasar los un punto gráfico que lo va a traspasar hasta cualquier niño de estos que hace vídeo por ahí ahora en principio si cerramos vela de cuatro horas y la siguiente diaria vale no es una vela que pierda los mínimos de cierre anterior de 4.500 de los 45.500 perdón sigue siendo bueno y vuelvo a repetir puede haber un testeo nuevo de la zona vale que no os extrañe vale porque no es algo extraño en diario vamos a tener ya mañana un cruce importantísimo 50 con 100 son cruces importantes son silver cross no son los golden cross vale son silver cross plateas pero son son buenos vale suelen ser en teoría deberían de ser positivos y mañana creo que es mañana y reunión de la fed confirmármelo si hay reunión de la fed es posible que no suban los tipos de interés y más que probable vale yo creo que sí que lo van a subir y bueno pues vamos a ver si lo suben cuánto lo suben pues bueno ya saben que la gente está acostumbrándose a que hay que subir los tal a lo mejor le da por subir un 0 50 y nos metemos una casta importante en todas las bolsas y hoy y hoy de pese a que le pese repetimos lo mismo de siempre el s&p 500 patapum vale el rojo que te quiero rojo abrazando casi la vela del día anterior y bitcoin igual rojo que te quiero rojo tenemos esa dependencia y aquí no es que ahora hacemos es que nos la hemos comido ya está eso es una realidad que está ahí y que ya lo tenemos ahí enganchado para siempre habrá unas veces que se irá el s&p 5 por un lado el vídeo y se irá a la mierda el vídeo y subirá y el s&p 500 irá a la mierda da igual pero ya tenemos demasiados inversores institucionales demasiados inversores clásicos de toda la vida y pues vamos a depender bastante que vamos a seguir teniendo unos márgenes fantásticos sí y eso es lo que nos interesan las criptomonedas punto me interesan los márgenes que me da me interesa que tengan hombre un poco más de volatilidad que el resto del mercado por esto y si no estaría en otro mercado claro si sea o sea así si twitter me de mediese facebook google y demás me diesen más 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 volatilidad que las criptos pues estaría ahí que eso no quiere decir que no esté pero de otra manera y en otros plazos entonces lo ideal es tener dinero en largo plazo en medio plazo y en corto plazo en esos plazos si lo tienes solamente en largo te desesperas si lo tienes en medio bueno y si lo tienes y si lo tienes en corto pues hoy el cash diario para comer para comprar pan y esas cosas que ha subido como ha subido el pan en la leche y eso que ya está hablando al celeste que hay con esos diputados y todo el mundo hacerse la foto de esto está ahí ahí se estaba todo el mundo en el congreso luego faltan todos ninguno va a clase pero se tiene que hacer la foto y decir ese día estaba yo ahí con celensky para cotorrearlo y decir hijo de qué guay soy estaba yo con celensky y está ahí estaban todos cínicos porque estaban todos los que los que decían que no había que mantener la más para que se defenderá yo que sé que no digo que esté bien o esté mal pero oye si dices una cosa tendrás que ser consecuente con ella hasta el final digo aunque bueno todos nos podemos educar y todos debemos deberíamos por lo menos reconocer errores y oye somos podemos rectificar pues claro que sí y podemos evolucionar y podemos mejorar claro que sí y por eso estamos aquí también bien el resto de mercado como está el eterno pues cayendo hay un poquito está un poquito es igual que sube muy bien pues también cae cae bastante bien a ver si no cierra muy por debajo de esta zona pero bueno si se nos viene a la zona de 3.200 una completa y estaría bastante bien ya veremos a ver cómo evoluciona la dominancia de bitcoin estaba y estaba cayendo antes un poquito más casi en 10 ha subido y un poquitito pero bueno está aquí en torno a este entorno medio así un poco raro veis como a pesar de ser una vela roja está por encima o sea que hemos abierto con un gap al alza y pero luego al final ha caído el total market cayendo igual pero sigue en la zona es decir no ha salido tampoco demasiado dinero tampoco es que haya entrado demasiado dinero nuevo las cosas como son ante el dinero pero nuevo nuevo lo que se dice nuevo ha entrado reservas de esas que estaban ahí en el títer por eso la dominancia del títer que está ahí un poquito tal vale pero nuevo nuevo no sé yo y en cuanto a las acciones organizadas pues aquí tenemos a twitter que estaba subiendo hoy al final está ahí haciendo un 2% bueno bendito sea bendito 2% vale y más para una acción qué bueno que el resto está todo como bastante rojo rojillo vais a ser medio punto pero es que está rojo hasta el oro dice espero que está pasando que ha pasado ahora aquí oro rojo igual que mientras sea lo que esté rojo que esté pero se retire a ver madre mía esto es una cuestión eso es paciencia es lo que tiene el oro y en cuanto a nuestras queridas altcoins fijaros cotis está bajada estaba ante hace un rato está subiendo un 8% ya de repente aquí viene un poquito abajo es que claro se bajó bitcoin y se bajó mucho vamos a ver que está en la lado positivo que tenemos aquí pues fijaros rmr que además no tengo pedida por aquí no rsr tengo no rmr pero bueno da igual rmr 13% 222 284 y long ya sabéis yo ya le voy a llamar y decía y los mocos pero le voy a decir satoshi el o moto el el o moto porque había jesús que tío y 2 contra el dólar aquí está la zona de soporte que en realidad es una zona de resistencia ahora a ver si la pasa y bueno pues oye enhorabuena los premiados yo no tengo 2 es fantástico p de mina trías 10% sigue el caminito para repara arriba ya 6 pasa a la media de 100 primer objetivo debería estar en la zona de siete y medio creo que llegar a esa zona y es posible que pegue un toque a la media de 200 y le deje la eje tonta es por fijaros qué curioso rebotando hoy un poquito las cositas de waves pues es lo que tiene equipe ter y un cot y cot y bien vale bien tanto en un lado contra el bitcoin como aquí contra el el títer vale muy muy bien fed también fantástico fantástico por dentro alguien me pidió fed y yo no sé si lo dije se me olvidó pero bueno está está donde está haciendo el movimiento que tiene que hacer y terminará en la media de 200 y este punto de pivote en todo caso en 0 59 0 60 vale a partir de ahí vamos a ver veis que se me olvidan muchas veces las cosas vamos a ver un poco los los tonos que habéis pedido gala games aquí veo file coin centa cash bueno vamos a ver varias cosas el cardano pero vamos a empezar por gala son pocos tampoco presta presta pero son curiosas también fg gala games vale por aquí la tenemos yo sigo pensando que gala es bastante probable que se pueda venir otra vez a la zona inferior a la zona de 0 21 pero pero vamos a ver si le soporta la media de 50 es la única es como igual eres mi única esperanza pues eso y la veo un poco un poco rancia le falta chicha está el volumen aquí descendiendo bueno pues a lo mejor desciende y desciende el volumen puede ser que tenga pero algo algo está fallando ahí no sé lo que es no sé lo que es tenemos porque tenemos ya un cruce tenemos el siguiente cruce pero claro el primer movimiento ya lo había hecho debería de tener fuerza para pasar la media de 100 quizás lo que necesite es que claro que bitcoin y demás ahora está en el mercado un poquito más arriba y pues que ha sido ha estado muy lenta está está lenta no está está chiclosa que no acaba de arrancar para entonces si no si la media de 50 no lo soporta vale que lo vamos a ver mañana seguramente se nos vaya a la parte inferior 0 20 lo que hay para mí humilde modo de ver si podría ser una una compra bastante decente pero le falta ese ese pequeño impulso una vez que lo tenga sí sí a ver si le viene posiblemente se vaya a la zona de 0 35 vale pero pero le falta eso ya no sé que no es mal proyecto que no va no es mala cosa y bueno pues ahí estamos y nj y nj pues juegue con lo bien que iba esta mañana pues se ha desinflado bastante bueno si esta mañana o más tarde si esta mañana vaya castañazo se ha marcado una nueva vuelta qué pena qué pena esto está evidentemente está claro porque son las dos últimas velas de cuatro horas y pues igual que el resto no una pena no hay más que decir es decir los cruces tiene cruce principal aquí cruce aquí además teníamos la línea de tendencia efectivamente que se rompió señal segunda señal pero bueno si no ha soltado aquí 760 que bueno teníamos un posible objetivo hay que bastante claro por esta zona ya no es por este máximo solo sino por estos máximos de aquí y este apoyo aquí evidentemente era objetivo 1 objetivo 2 ya hubiera sido el siguiente punto de pivote 99 que si pudiera recuperarlo pues a lo mejor va pero vamos a ver cómo va el mercado mañana ahora sí un 418 ostras demasiado bien el soporte lo tiene en la zona de 5 vamos a ver si lo si lo soporta yo creo que sí porque porque perderlo si no pasa nada raro file coin contra el euro no sé si lo tengo en crack en a ver aquí por aquí la efe al file coin y si no lo buscamos pero me suena que sí es aquí está para una compra que hemos hecho vale vale ha llegado se ha topado con esta zona que ha sido un hecho de resistencia un poco parecido a lo que acabamos de ver el esquema es muy similar sólo que fall con sí que había llegado ya con un desgaste a pasar la media de 100 está haciendo una banderita para que para atacar la zona de 200 y esta otra zona yo miraría la parte de abajo es decir estos apoyos que hay aquí en la zona de 29 8 30 con lo cual pues salirse ahí en 29 y medio pues no estaría mal desde donde estamos ahora está esos 29 y medio estamos hablando de un 29 por ciento sea una burrada yo estaría bien pero eventualmente podemos tener todavía algún apoyo en la media de 50 veis que ya está dando la vuelta está yendo para arriba quizás más en la m20 pero bueno cualquier cualquier apoyo en cual en cualquiera de ellas estaba ya bastante bien para oye pues engancharle un 2 o 3 por ciento más para hacer ese trade está interesante fall con sí señor muy bien visto y está así contra de euro me imagino que contra el dólar el esquema es muy similar cardano hay cardano pero tardaron contra el usd 2 15 abajo está intentando pues ya ayer nos cerró por encima de la línea de tendencia pero se apoyó en ella cosa que no me gusta ya sé que la línea de tendencia no es un punto exacto vale y mucho menos esta que está dibujada como una mierda pero vamos a ver si conseguimos algún cierre verde mañana por encima de esta zona sería 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 lo ideal porque estamos abrazando la vela del día anterior y eso no es bueno pero bueno que puede venir hasta la línea de tendencia incluso está la ema 20 si no y tampoco pasaría nada volvemos a repetir la línea de tendencia es no es una línea es una zona todo alrededor pero bueno las lecturas de velas pues que no son bonitas y esa no es muy bonita soporte actual dinámico en la medida de 100 y horizontal en 1 alitamos el soporte en unos ya tenemos un soporte z-crash sec a la z 340 la baja está de retorno ha perdido la línea de tendencia que teníamos en el rsi desde la perdió nos vamos al carajo la última zona de rebote en rsi fue en la zona de 45 cosa que podría ser pues nada más toda esta zona horizontal que hizo pues le puede servir de zona de soporte en cuanto a precio pues en principio la zona de 143 144 debería ser nada más que tenemos confluencia fijaos una confluencia súper interesante media de 50 a punto de cruzarse con la de 200 y un soporte horizontal en 143 8 pues toda esta zona debería ser una zona de soporte para una fantástica entrada en largos eso es lo que yo opino y lo que yo creo a partir de ahí vamos a ver cómo reaccionan pero bastante maja zona de seguridad pues la tenemos en el vértice de este suelo y este suelo es decir aquí plazo además fijaros que se apoyó y se fue para arriba pues ahora que venga tonte con esta zona esta zona e inclusive pueda llegar a la media de 200 con este cruce y toda esta zona de confluencias está está digamos que es una zona de seguridad bastante interesante vale a partir de ahí rebote a por la línea de tendencia principal que tenemos vale porque toque toque estaría bastante bien y hay una chicha importante la cuestión es que sea capaz vale de hacer ese rebote luego así si el mercado va un poquito decente podría podría hacerlo y es que es como se comporta acepta casa veis sube retroceso sube retroceso sube retroceso sube retroceso es muy es que es de esas que yo digo que son escaladoras porque hay de las que van mucho más directas no pero pero se atacas no se traiga siempre le pasa igual vale y por último tenemos rsr antes de volver a bitcoin a rezar rsr 342 lleva bajando hoy en esta línea de tendencia que tenemos aquí queda muy bonita vamos a mostrarla si queremos hasta aquí por un lado y luego podríamos hacer este ya no vale para nada antiguo vale tenemos otra por aquí habría que ver dónde está el cierre de máximos y ahora justo acertar y todo entonces qué pasa que se ha encontrado aquí una zona pues que no le ha gustado tanto en horizontal vale estos máximos anteriores tenemos aquí una zona de línea de tendencia tenemos una media de 100 pero bueno era era mucha presión psicológica para él y ha decidido bueno es que se tiene atrás y esta línea verde que tenemos aquí con la de más 20 puede ser una zona de soporte la cual se soporte y luego rebotar e intentar pasar esta línea de tendencia a la media de 100 por otra de otra manera un poquito más suave vamos a ver si la media de 50 que ya estando la vuelta nos acuna y noche nos empuja hacia arriba zona de soporte en principio dinámica vale media de 50 además coincide con este vértice de un solo y dos suelos pues aquí en la zona de 0 14 6 aproximadamente objetivo la media de 200 si esta línea roja que tenemos aquí marcada en 0 27 ese es el objetivo que tiene y con la línea de tendencia entonces claro si la línea de tendencia sigue bajando el objetivo empieza a subir poco a poco pues a lo mejor ya un toque y luego ya vuelve a caer o algo con la pasa o vea usted sabe lo que pasa por eso no lo sabe nadie pero le hace falta un poquito de chicha porque el volumen ha bajado un montón entonces es normal se ha desgastado y ha dicho vamos a reposar un poquito vamos a absorber todo esto que ha pasado y una vez que lo tengamos bien en el disco duro pues ya volvemos a intentar subir mientras tanto no puede una zona de resistencia que puede ser bastante importante fijaros que aquí hay un apoyo y además la zona de un parado aquí también fue resistencia aquí paciencia poco a poco que a ver si ya nos pasa a la siguiente línea pero bueno de momento yo para mí creo que el objetivo puede ser la 50 además si le hacemos una pequeña medición de máximos a mínimos a ver que nos cuenta pues sí que nos puede coincidir aquí perfectamente en la zona de 0 16 vale perfecto vamos a terminar con bitcoin a ver cómo va curioso pues intentaba ir hacia arriba y en la última hora de las cuatro horas el jodio se nos da la vuelta y nos pone un marchio invertido para seguir cayendo y cayendo y cayendo ya veremos si respeta la línea de tendencia de mínimos en cuatro horas o no la respeta no tiene por qué respetarla puede irse puede estar hasta una vez fueron 12 12 12 velas de cuatro horas de este tipo bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y bajando y si hijo puta no para de bajar aquí el día eso no se nos olvidará en la vida muchos no creo que sea el caso evidentemente y además tampoco eran velar del 2% que eran velar de bastante más pero bueno de momento una media de 100 para mí es el soporte dinámico y el soporte horizontal lo tenemos en 44 que ni que fue toda esta zona de resistencia y yo no sé hay gente que me pregunta el 45 500 tal a serjando more now clan more sí pero realmente el importante el importante como soporte vale es 44 500 44 600 pero como resistencia que hoy lo ideal no era era no haberlo perdido es justo la parte de abajo del triángulo que empezamos a hacer aquí que es 46 500 46 600 que es la semanal vale esa es la zona de abatir de verdad el resto pues bueno vamos a ir viendo como como cae hasta donde cae y que podemos pescar vale en cuanto a una hora vemos como estamos todavía en 40 a 41 puntos vale de rs y todavía nos queda caída si lo que tiene que hacer es es rellenar todo este hueco hasta bien venir a la sobreventa porque lo importante para que veáis la estructura es una vez que perdimos después de esta subida caímos por debajo de 50 y no somos capaces de pasarlo nos vamos al carajo igual pasamos muy levemente al carajo lo pasamos muy levemente al carajo lo pasamos muy levemente al carajo no conseguimos mantenernos por encima la zona de construcción para poder subir mientras no pase eso estamos cogiendo dinerito hay que coger dinerito de la zona para hacernos fuertes y una vez que cojamos ese hierro calcio fósforo y magnesio pues iremos para arriba y ganaremos dinerito y nos comeremos esas perdices que tenemos por así que bueno de momento a esperar no queda otra y como digo siempre invertir con mucha cautela guardar un poquito de liquidez y que la paciencia os acompañe chao, chao, chao